El AFSCA inició una causa penal contra el Grupo Clarín. Según la denuncia del organismo de regulación, la compañía que es dueña de Cablevisión se niega a cumplir con la ley de medios audiovisuales al no respetar la grilla de canales que está prevista en la norma. La causa se abrió en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2. Es por desobediencia a la autoridad y por tentativa de estafa. Según el AFSCA, el Grupo Clarín, como propietario de dos tercios de la empresa Cablevisión, se negó a cumplir con la grilla de canales que se estipula en la ley de medios. Informaron que debieron hacer una audiencia penal, porque la justicia ya les había ordenado acomodar la grilla en mayo de 2012.